El próximo martes 1 de octubre arrancará una de las actividades más esperadas como es el Festival Estudiantes de las Artes en la etapa regional. Las coreografías serán las que abran este espectáculo. El 1 de octubre están las instituciones de primaria, presentándose en las disciplinas de Coreografía de Proyección Folclórica Costarricense, Coreografía Folclórica Internacional, Coreografía Conceptual y Coreografía de Baile. En primaria participarán la Escuela José María Chaverri, la Escuela Pedregoso, la Escuela La Asunción, la Escuela San Juan Norte, la Escuela La Juntas de Pacuar, la Escuela Flor de Bahía, la Escuela San Ramón Norte, la Escuela Juan Valverde Mora, la Escuela Las Lagunas, Escuela Doctor Carlos Luis Valverde Vega, la Escuela Bajo las Esperanzas, Peñas Blancas, El Pilar y Villa Ligia. Para el martes, las coreografías serán de las instituciones de secundaria con la participación del Liceo La Uvita, el Colegio Técnico Profesional de Pejiballe, el Liceo Las Esperanzas, el Liceo Rural Río Nuevo, el Colegio La Asunción, Las Percedes, el Colegio Fernando Bolio, el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, el Nocturno de Sinaí, el Colegio Liceo UNESCO, el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Arretana Arias, el Liceo San Antonio y el Liceo Sinaí. Estos dos días, la sede del espectáculo será el Liceo UNESCO. El FEA Regional 2019 comienza este 1 de octubre y se extiende hasta el 10. TV Sur Canal 14 brindará dos grandes especiales de las coreografías de primaria y secundaria, el viernes 5 y el sábado 6 de octubre. Una gran fiesta comienza la próxima semana con el Festival Estudiantil de las Artes, aquí en el Valle del General. Gracias. Gracias.